Con las niñas y niños de Fundamiel Más de 400 personas asistieron a la tercera cena de gala de Fundamiel a beneficio de chicos con espina bífida que se llevó a cabo este último sábado en el Club Banco Mendoza con el objeto de recaudar fondos para la construcción de la casa terapéutica propia. El existoso violinista José María Orgeira acompañó el ingreso de los asistentes y poco a poco se fue colmando el salón. El locutor Jesús Osorio tuvo a su cargo la conducción presentando en primer lugar a la presidenta de la institución, Mabel Castro, quien dio la bienvenida a todos los asistentes y les agradeció el gesto de solidaridad y compromiso. El presidente del Consejo Deliberante, contador Ricardo Vergara, destacó la importante labor que desarrolla Fundamiel y previo a la cena se emitió un video explicativo de lo que es espina bífida, sus secuelas, causas y tratamientos. Un momento especial y muy emotivo fue cuando la vicepresidenta, Gisela Caballero, dio lectura a una carta cuyos destinatarios fueron los propios chicos. Ponete la camiseta de Fundamiel, es el eslogan de este año, impreso en remeras identificatorias que fueron entregadas a los niños y niñas de la institución. Es de destacar el servicio de catering de Nicolás Abaca y el acompañamiento musical de Manuel Contalba y su grupo, que lo hizo en forma totalmente gratuita. Fundamiel tiene previsto realizar otras actividades durante este año, como la organización de un congreso.